¿Te gustaría tener la posibilidad de cambiar de perfume todos los días sin cambiar el frasco? ¡Ay, sí! Todos los días. ¡Ay, sí! ¡Por favor! Voy a decir, hoy quiero oler un poquito... A rosas. A madera. A rosas. A madera. ¿Viste que hay perfumes que tienen como una consistencia así como de madera que le da una textura? Bueno, Nino. Aprendete ese nombre. ¡Ay, mirá, me encanta! Porque yo te aseguro, de acá, 15 años, todos van a tener un Nino en su casa. Es el perfume inteligente. ¿Dónde lo presentaron? No te digo yo. Vamos a conocerlo. Esto se presenta en el CES. Vamos a tener mucho material durante estos programas porque el CES es el Consumer Electronics Show. ¡Ah! O Feria de... Pará, pará. ¿Qué es el CES, Gasti? Que no me quedó claro. El CES es el Consumer Electronics Show o Feria de Electrónica de Consumo, así bien cordobés. Es el evento anual celebrado en enero que se realiza en la Ciudad de Las Vegas. ¿Dónde qué pasa ahí? Van todas las startups. Ya hemos hablado de las startups, de las pequeñas empresas de la cual piden fondos, que los subvencionen para hacer proyectos al futuro y presentan la tecnología del futuro. Dicho esto, ¿seguimos conociendo este perfume? Bueno, este dispositivo es un dispositivo que tiene, es un tubito que tiene tres perfumes adentro. Y por un algoritmo lo que hace es transformar en aromas diferentes o el mismo. ¿Qué sé yo? ¿Te gustó el mismo perfume? ¿Sí? Bueno, que me arme siempre el mismo perfume. Este dispositivo notifica cuando se esté quedando sin perfume. Te va a decir, che, cargoteame porque te voy a hacer la mitad el perfume, ¿ok? Prometen un millón de fragancias para elegir con estos tres, ¿entendés? Te va avisando. Te va, el chico te agarra. ¿Querés verle un poquito cómo actúa este perfume? Sí, por favor. Tenemos un video, si lo vamos a mostrar, para que ustedes vean cómo es el funcionamiento de este revolucionario invento, este perfume espectacular. El futuro del perfume. Hoy, en totalizado directamente desde Las Vegas, del CES. Esta feria que también se está celebrando con protocolos debido a la complicada situación por la pandemia del coronavirus. Mirá lo que es este. Ya estéticamente es un buen perfume. Es hermoso. Yo creo que entra por los ojos ver un buen empaque, un buen packaging del perfume. ¿O no? Me encanta. Tiene todo. Ahí está el dispositivo con los tres tubitos que tienen un olor genérico, pero capaces de realizar un montón de combinaciones posibles. De manera tal que con un solo perfume, la gente va a decir, qué rico el perfume, qué rico este otro perfume, qué otro este... Y así, todos los días un perfume ricaso. Ninu es este perfume que se reinventa y que te mostramos en Total Es Sábado. Así que, si lo quieren, hay que esperar. Por ahora es un prototipo, pero últimamente...